Hola a todos, ¿cómo están amigos? Espero que estén muy bien Hoy este es un video distinto, no estoy acostumbrado a hacerlo pero bueno, leí muchos consejos de otros grandes guitarristas y me pareció excelente transmitirles 5 de estos consejos que yo estuve leyendo y que bueno, que me gustaría compartírselos acá en mi canal para ustedes Bueno, son 5, el primero que leí decía Expándete, ¿bien? Apréndete todo lo que sepas en todas las tonalidades y eso no lo digo yo, sino lo decía un grande como Joe Paz Apréndete todo lo que sepas en todas las tonalidades ¿Aprendemos un blues? En la, bueno, lo pasamos a do, lo buscamos en mi lo hacemos el mismo en re, o sea, eso es lo que él está diciendo ¿Sabemos un solo? Bueno, pasémoslo Busquemos en otras tonalidades las cosas que aprendemos Si no me salen a mí trasladarlas, pido ayuda a un profesor o a alguien que sepa más para poder lograr eso, Expándete Eso decía el primero de los consejos Expándete, apréndete todo lo que sepas en todas las tonalidades Joe Paz, Joe Paz Muy bien El segundo consejo que leí decía Ponte retos Toca con otros músicos que estén más avanzados musicalmente Ellos te ayudarán a subir tu nivel Bien Y eso no lo digo yo, sino lo dice Bill Kirchner ¿Qué está queriendo decir? Ponte retos Toca con otros músicos que estén más avanzados musicalmente Ellos te ayudarán a subir tu nivel Siempre es recomendable tocar con alguien que sepa más Que sepa más o que toque mejor que nosotros Porque eso va a hacer que yo mire y observe A ese músico o a ese amigo que está tocando A ese profesor Y yo quiera lograr fluir como está fluyendo él O tocar como está tocando él Así que dice Vamos a leerlo de nuevo Ponte retos Toca con otros músicos que estén más avanzados musicalmente Ellos te ayudarán a subir tu nivel Bill Kirchner Segundo consejo Vamos por el tercer consejo Paciencia Bueno Qué difícil Dice Tómate las cosas con mucha calma Para no empezar a cometer errores Enseguida aprenderás más rápido Si no tienes que perder el tiempo En desaprender las cosas en que te hayas equivocado Desde el principio Y eso lo dice Bill Friesel ¿Ok? Paciencia ¿Sí? La paciencia es muy importante a la hora de estudiar Yo tengo muchos alumnos que son muy ansiosos Y quieren tocar rápido Ir bien Hay que tener mucha paciencia Esto es un arte que Que no se termina nunca de aprender Amigos O sea Constantemente Tenemos que estudiar Y tener paciencia Y tomarlo con calma Lo que no sale hoy Sale mañana O sea Tómate las cosas con mucha calma Para no empezar A cometer errores Enseguida aprenderás más rápido Si no tienes que perder el tiempo En desaprender las cosas En que te hayas equivocado Porque si yo Ya toco algo equivocadamente Después Tengo que volver a borrar eso Y volverlo a aprender de nuevo O sea que pierdo el doble de tiempo Así que bueno Si lo hacen con mucha calma Lo van a lograr bien El cuarto consejo Renuévate Toca algo nuevo cada día Apréndete un nuevo acorde de paso O una combinación de notas Eso hará que te muevas hacia algo Que te servirá más tarde Algún día Te encontrarás una canción Con la que estarán relacionadas Todas esas cosas Rick Cudder Dijo eso O sea ¿Qué me está queriendo decir? Renuévate Que tengo que tocar algo Todos los días distinto No importa si tiene sentido o no Lo que aprendo Sino que en algún momento Más adelante Eso que yo aprendí Me va a servir En algún momento Que quiera O que pueda meterlo En una canción En un solo Todo Entonces Toca algo nuevo cada día Aprendete un nuevo acorde de paso O una combinación de notas Eso hará que te muevas Hacia algo Que te servirá más tarde Algún día Te encontrarás una canción Con las que estarán relacionadas Todas esas cosas Rick Cudder Y por último amigos El último consejo de hoy Que este video Es un video que hago rápido Y conciso Para todos ustedes Que quieren Este Tener Ganas y fuerzas E inspiración Para ir por más En la música Y en la guitarra Sobre todo Dice Sé fuerte El enemigo De la inspiración Es la inseguridad Y eso lo dice Nels Klein O sea Sé fuerte El enemigo De la inspiración Es la inseguridad No tenemos que estar Inseguros Tenemos que ser fuertes Y tenemos que ir Para adelante Si queremos ser mejores Queremos ser mejores guitarristas Mejores músicos Bueno Tenemos que ser fuertes E ir para adelante Así que amigos Estos cinco consejos de hoy Expándete Ponte retos Paciencia Renuévate Y sé fuerte Espero que les sirvan Y los puedan Este Incorporar En su En su mente Para que Este Día a día Puedan tocar mejor Y puedan ir por mucho más En la música Los quiero mucho Estoy agradecido Estamos muy cerca De llegar a los Cuatro mil Suscriptores Ojalá Lleguemos pronto Así que bueno Muy agradecido a todos Los quiero mucho Y bueno Muy pronto Seguiré subiendo Videos para todos ustedes Gracias Por todo amigos Hasta siempre Chau